Música Música Miqueas capítulo 7 y verso 3 Alelu Con ambas manos Son hábiles Para hacer el mal Tanto Los funcionarios Como los jueces Exigen sobornos La gente Con influencia Obtiene lo que quiere Y juntos Traman Para torcer La justicia La gente con Influencia Obtiene lo que quiere Gracias Padre por tu palabra Tu palabra Tu palabra es vida Tu palabra es espíritu Tu palabra es como un martillo que quebranta la roca Y es como una espada aguda que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos Que disierren las intenciones y los pensamientos del corazón Háblanos en esta hora Llévanos a un nuevo nivel de gloria y de victoria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Influencia Padre celestial Influencia Se lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Vamos a ministrar Vamos a ministrar En esta hora Bajo el tema Principio De influencia Es que tremendo Porque Tantas cosas buenas Se pueden decir De la influencia Mas sin embargo Comenzamos con un verso Que no habla nada bien De la influencia Miqueas capítulo 7 Estaba leyendo Nueva traducción viviente Para los que estaban ahí Un poquito mareados Amén Relax Inhala ya sala Nueva traducción viviente Voy a usar varios versículos Vamos a hablar acerca del principio de la influencia ¿Qué podemos decir de la influencia? Esta no es la influencia Esta es la influencia Poder de una persona o cosa Para determinar o alterar La forma de pensar O de actuar De alguien Poder De una persona o cosa Para determinar O alterar La forma de pensar O de actuar De alguien Un ejemplo El entrenador Tiene una gran influencia Sobre la mayor parte De sus jugadores Otro ejemplo Juan de Mena Creó un lenguaje poético De gran influencia En poetas posteriores Efecto Consecuencia O cambio Que produce una cosa En otra Y leímos Miqueas capítulo 7 Verso 3 Y ahí dice que la gente Con influencia Obtiene lo que quiere Todo principio Todo principio del reino De Dios Puede ser utilizado Para el bien O para el mal Todo principio Del reino Y todo principio En la vida Puede tener Una aplicación Con la intención De agradar El corazón Del padre celestial O con la intención De agradarnos A nosotros mismos O de agradar O de agradar Al enemigo De las almas Por eso Todo comienza Con creer Primeramente En Jesucristo Como Señor Y Salvador De nuestra vida Si nuestra vida Todavía no está rendida Todavía no está rendida A los pies de Cristo Entonces Es posible Que el conocimiento Que obtengamos Lo utilicemos Fuera del reino de Dios Es necesario Entonces Que nosotros Ese primer paso De reconocer Que Jesucristo Es el Señor Que el Padre Dios Lo levantó De entre los muertos Que Jesucristo Es la puerta Al reino de Dios Y es la única puerta El único mediador Entre Dios Y los hombres Y que solo En su nombre Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En el cual podamos Ser salvos Entendiendo esto Que una vez Nosotros Hemos entrado A través de la puerta A la cual Es Cristo Jesús Ahora debemos Conocer Lo que Jesús Trajo a la tierra Lo que Jesús Enseñó Y de esto Hemos hablado mucho En esta casa Acerca del reino De Dios La cual es su idea Original O su modelo O su diseño Y hoy queremos Hablar Del reino Pero queremos Hablar acerca De la influencia De este reino Porque Todos sabemos Que La intención Original De nuestro Padre celestial Quien reina En el cielo Usted y yo Ya sabemos Que el cielo Es el lugar De habitación Del Padre Que en el cielo Está el trono Del Padre Y allí Está el Padre Y no está aquí Conmigo El Espíritu Santo Está aquí contigo El Padre Está en el cielo Y ahora Cuando tú y yo Entendemos esto Que el Padre Primero envió Al Hijo Para que el Hijo Nos revelara La verdad Del reino De Dios Y luego Que el Hijo Completó Su función De enseñarnos Acerca del reino Y luego Cumplir Con la justicia Divina La cual establece Que la paga Del pecado Es muerte Lo que el hombre Había cometido Pecado Era el blanco Jatá Era penalizado Por la ley De Jehová Con la muerte Y ahora El hombre De la única manera Que podía Enfrentar A la ley De Dios Era muriendo Pero hubo uno Que se llama Jesús El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Que tomó Nuestro lugar Tomó Nuestro lugar Es la proposición Tomó Nuestro lugar Él tomó Nuestro lugar A la hora De ser Acusado Cada vez Es que nosotros Hemos hecho Algo mal Algo fuera Del propósito Divino Algo que no Agraba Al Padre Celestial Cristo Jesús Carga Con la culpa De ese pecado Y ya lo hizo Y no lo hizo Hace dos mil años Como la religión Enseña Sí Sí porque A mí me enseñaron Que Cristo murió Hace dos mil años Que Jesús Porque Cristo nunca murió Usted sabe eso ¿No? Cristo nunca murió Cristo puso su vida Y la murió a tomar Jesús El hombre El hijo de María El hijo del hombre El hijo de Adán Murió allí En el madero Pero Dice la palabra Del Señor El cordero Que fue Involado Antes De la fundación Del mundo O sea Jesús No nació Hasta que murió Jesús ya había sido Involado Jesús ya había Resucitado Jesús ya estaba De vuelta En la presencia Del Padre Cuando nace Jesús en la tierra Porque El Padre No comienza Nada que no haya Terminado ya Por eso Él fue Involado Antes de la fundación Ya él fue Involado Él no fue Involado Hace dos mil años Hace dos mil años Se manifestó En la tierra Lo que ya En el cielo Había sido Realizado En la mente De Dios Ya Dios Había Experimentado Toda esta escena De hecho Él lo había Planificado De eso Vamos a hablar Pronto La semana Santa Todas Todas las heridas Y todos los Corpes de Jesús No los planeó El infierno Los planeó El Padre Con un propósito Entonces Cuando nosotros Entendemos eso Que ahora Viene Jesús A la tierra Para cumplir Lo que ya había sido Culminado por el Padre En la eternidad Recuerda Que el Padre Es eterno Y el Padre No se sujeta al tiempo El Padre No lo puede medir El tiempo Dios No es medido Por el Cronos El Cronos Lo mide Este reloj Por eso Ahí está El Cronómetro Cronos Es el tiempo Que se puede medir Con un reloj Pero el Kairos Es el tiempo De Dios Entonces Dios Habita En la eternidad Y Él No se sujeta Al tiempo Por eso Cuando usted y yo Estamos confundidos La palabra nos dice Que para el Señor Un día es como mil años Y mil años Como un día ¿Entiendes? Hay gente Que se toma eso Muy en serio Y dicen ellos Para mí cinco minutos Es como cinco horas Voy en cinco minutos Pero Es importante Que entendamos Que Dios Está fuera del tiempo Su propósito Es creado Fuera del tiempo Tú fuiste creado Fuera del tiempo Tú fuiste creado En la eternidad Tú fuiste creado Un ser espiritual En Génesis 1 26 28 Luego fuiste Introducido En el tiempo En Génesis Capítulo 2 Versos 7 y 8 Donde el Padre Donde el Padre El Padre tomó al hombre Creado en la eternidad Y lo colocó En el cuerpo de tierra Formado en el tiempo El Padre te introdujo En el tiempo Pero ¿Sabes algo? Jesús Fue introducido en el tiempo A causa nuestra A causa de nuestro pecado A causa de nuestra maldad A causa de nosotros Estar fuera del propósito Del plan Y de las promesas Del Padre Ahora Jesús vino Y manifestó Lo que ya había sido Determinado Por el Padre En la eternidad Hay cosas Que el Padre Ya determinó Para ti Y para mí Están determinadas En Él En la eternidad Por eso hay veces Que usted y yo Decimos Padre Ya es hora Y el Padre dice Aún no Todavía no No es el momento Aún Espera un poco ¿Pero por qué? Algo tiene Algo te quiere enseñar Algo nos quiere mostrar Porque hay cosas Que Él puede hacer Instantáneamente Pero se toma tiempo ¿O no crees tú Que Él con una sola palabra Pudo haber hecho Todas las cosas En un solo día? Pero El Padre Crea los procesos A Él le gustan Los procesos Los procesos Son para bendición Los procesos Nos permiten Entender cosas Que nunca entenderíamos Sin proceso De hecho ¿Sabe lo que le pasó a Adán? Adán fue rey Y tuvo gloria Sin proceso Fue rey Y tuvo gloria Sin proceso Simplemente El Padre Lo colocó en la tierra Y ahora Él es rey Enseñoreate De toda la tierra El dominio De todas las cosas Y allí Adán comenzó A disfrutar De su dominio Y de su autoridad Pero él no había pasado Ningún proceso Para obtener eso Y sabe que Él lo despidó Y lo perdió Luego Ahora viene Jesús A recuperarlo Pero esta vez A Jesús No le fue entregado El reino Simplemente Regresar y decir Ok Jesús Ahora lo pongo en tus manos No Jesús Al final del proceso Entrego El reino Y la gloria De él Pero es necesario El proceso Por eso Jesús Recibió el reino Pero fue Luego de un Proceso Y el proceso De Jesús Tú y yo Lo conocemos La Biblia En un solo verso Lo define El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como una cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando Forma De siervo Y hecho Semejante A los hombres Y en la condición De hombre Se humilló Hasta la muerte Muerte de cruz Por lo cual Importante Por lo cual A causa de Por motivo de Como consecuencia de Por lo cual Dios Lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es Sobre todo Nombre Filipenses capítulo 2 Tengo en ese versículo Entonces Proceso El rey Se despojó De gloria Pasó un proceso Recibió el reino Desde el principio Entonces Entendemos Que el padre celestial Había planeado Extender su reino Su dominio A la tierra Para Gobernar Y señorear La tierra El hombre Simplemente Era la representación Del reino de Dios Aquí en la tierra Quien iba a gobernar Eran las leyes De Dios Era lo que es Legal en el cielo Por eso Cuando Jesús Nos manda a orar Dice Ora Que el reino Venga Para lo que es Legal en el cielo Sea legal en la tierra Para que se haga tu voluntad Como es en el cielo Sea en la tierra Porque para eso Fue enviado a dar Entonces El padre Quería Influenciar La tierra ¿Y de qué manera Lo hizo? A través De la colonización Si usted quiere saber Más de la colonización No quiero entrar Mucho en ese detalle Darle un poquito Está ahí El principio De colonización Con todos los detalles A través De la colonización El padre Iba a influenciar La tierra Y cuando Hay un acto De colonización Lo primero que hay Es un reino Y hay un territorio Hay un rey Que posiblemente Está allí hablando Con su reina En el caso De Fernando E Isabel Estaban allí reunidos Y hablando Dice Necesito Extender mi reino Quiero extender Mi reino ¿Y sabe Lo que hizo? Tomó un hombre Llamado Cristóbal Colón Y lo apostoló Con un hombre Llamado Cristóbal Colón Cristóbal Colón Y lo apostoló Lo envió Para que colonizara Un territorio Un territorio Y sabe Cuando llega Cristóbal Colón No llega En nombre De Cristóbal Colón En nombre En nombre De quien llega De los reyes De España Cuando toma La tierra Cuando toma Ese lugar Llamado América Incluyendo Todas las islas Aquellas que fueron Colonizadas Por ellos La toma En nombre De los reyes Y sabe Lo que hizo Por cuanto Había tomado La tierra En nombre De los reyes Y la iba A colonizar En su nombre Comenzó A influenciar La tierra Con las tradiciones Del reino De donde habían Sido enviados Y comenzó Usted piensa Que cuando Cristóbal Colón Llegó a Puerto Rico Los nativos Que no eran indios Usted lo sabe La historia Dice indios Pero la historia Escrita por los españoles La historia Escrita por los colonizados Nunca dice Que eran indios Ellos eran nativos Se llamaba Indio Porque él salió Para las indias Y al llegar A América Pensó que había llegado A la india Y les llamó indios Pero no eran indios Los nativos Los que vivían allí Usted piensa Que hablaban español Ellos no hablaban español Ellos tenían Su propia lengua Ellos tenían Sus propias tradiciones Usted creía Que ellos tomaban café Ellos tenían Otras cosas Tenían sus propias Tradiciones Alguien ha ido Al parque ceremonial Indígena de Tive Y de otros lugares Aquí creo que hay uno En Ohio También dicen Diferentes lugares Tienen Y cuando usted va Usted encuentra Tantas cosas De su tradición Y usted se da cuenta Que ellos ya tenían Una cultura Que ellos ya tenían Un sistema formado O sea Simplemente A ellos Los colonizaron Y los influenciaron Su lengua cambió Entonces uno de los efectos De la colonización Que lo hablamos En la otra predica Es que cuando tú eres Colonizado por un reino La lengua O el lenguaje De ese reino Tiene a ser Tu primer lenguaje Cuando el reino De Dios Nos coloniza Ya tú y yo No podemos seguir Hablando el lenguaje Que hablábamos Antes de conocerlo a él Porque ahora Hay un nuevo lenguaje Que trae ese reino El cual nos quiere Influenciar En el proceso De colonización Hay una transferencia Cultural Una transferencia De cultura Muchas de las fiestas Tradiciones Y todas esas cosas Celebradas Fue porque Que la celebraban En España El lenguaje Porque hablamos Español Porque fuimos Colonizados Por Español Pero si va A las otras islas Que fueron Colonizadas Por el reino De Inglaterra Ellos hablan Inglés Por eso usted Ve las Antillas Una isla A un lado De otra Y una habla Español Y la otra Habla Inglés Porque la influencia Del reino Que las colonizó Les dejó Su lenguaje Y les dejó Sus tradiciones Cuando hablamos De transferencia De cultura Estamos hablando Entonces Que el reino Que coloniza Deja En el territorio Colonizado Tales cosas Como lenguajes Leyes Símbolos Bandera Escudo Son símbolos La constitución Unas reglas Morales Unos valores Unas normas Sociales Lo que es aceptable Lo que no es aceptable Unas costumbres Todo eso Lo llamamos Cultura Sabe que la expresión Más poderosa De un país Es su cultura Cuando alguien Quiere conocer A un país Se va a estudiar La cultura De ese país Y ahí encuentra Todo lo necesario Para conocerlo Es decir que El padre Quería influenciar La tierra A través De la colonización Traer el lenguaje Del reino De Dios A la tierra Lo que originalmente Hablaba Adán Era El lenguaje Del reino De Dios ¿Y qué le pasó? Fue colonizado Colonizaron Al colonizador Cuando Adán Fue enviado A colonizar La tierra Y Afectarla Con las costumbres Y la cultura Del reino De Dios Mientras lo estaba Haciendo Apareció un personaje Llamado Lucifer Llamado Satanás La serpiente Antigua Que lo engañó Y por medio Del engaño Lo hizo Cometer un acto De traición Al reino De Dios Y ahora Fue colonizado Esclavizado Por el reino De las tinieblas Y ahora Adán Ya no hablaba El lenguaje Del reino De Dios Sino el lenguaje Del reino Que lo había colonizado Desde entonces Ya no comenzó A reinar La vida Como reinaba En Adán Antes de la caída Sino que comenzó A reinar La muerte Comenzó a reinar El príncipe De las tinieblas Y el hombre Comenzó a aprender La cultura De las tinieblas Por eso la palabra Dice El mundo estero Está bajo El maligno Pero nosotros Somos de Dios Jesucristo dijo Nuestra ciudadanía No es de este mundo Somos extranjeros Somos apenelizos Como lo era Cristóbal Colón En Puerto Rico Llegó Sus credenciales ¿De dónde eran? España Él estaba viviendo En Puerto Rico ¿Y sabe algo? Él tenía autoridad En Puerto Rico Una autoridad Delegada De los reyes Pero cuando Él regresaba a España ¿Sabe lo que pasaba? Allí no tenía Ninguna autoridad La autoridad La tenía Cuando iba al lugar Donde el rey Lo envió Ese lugar Y el principio De colonización Del reino de Dios Opera de una forma Particular Porque Mire Dentro de un reinado Si usted estudia Un reino ¿Qué reino? Usted va a encontrar algo Hay rey Y hay príncipes Y hay princesas ¿Y sabe lo que significa Príncipe o princesa? Es el primero En la línea Al trono Es el primero Es el candidato El primer candidato Al trono Del rey Cuando el rey Muere Y cuando el rey Muere Entonces su hijo Toma Su trono Pero hay algo Que nuestro rey Es Dios Y Dios es Y Dios No Muere Entonces ¿Cómo puedo yo ser rey Si Dios No ha muerto? Claro De la única manera Que el hijo del rey Puede ser rey Al tiempo Que su padre es rey Entre tanto que vive Es que su padre Determine Conquistar un territorio Y enviar a su hijo Como rey De ese territorio Por eso Él es Rey De Pero en la tierra Eso no es así En la tierra Son rey De súbditos Los reyes En la tierra Tienen súbditos Nuestro padre Por eso Nos enseña Que nosotros Somos sus hijos Porque ya tenemos Una mentalidad De esclavo Y queremos Ser súbditos Y por eso El apóstol dijo Ya no Son Esclavos Sino que son Hijos Y si hijos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Él es rey De reyes Dios no va a morir Él no muere A mí nadie Me quita la vida Sino que yo Pongo la vida Y la vuelvo a tomar Porque Cristo nunca murió Jesús sí Jesús el hombre murió Cristo el hijo de Dios Nunca murió Él solo puso su vida Dejó el cuerpo allí Fue Hizo lo que tenía que hacer En las prisiones Del Hades Predicó a las almas Encarceladas Y luego subiendo a lo alto Llegó cautiva La cautividad Y dio dones a los hombres Y luego regresó Y tomó el cuerpo De Jesús nuevamente El cuerpo que había dejado allí Por tres días Cristo volvió Y lo tomó Entonces ahora Cuando tú y yo Entendemos este principio De reino Y este principio De colonización Tenemos que entender Que cuando un reino Toma un territorio Entonces lo influencia Lo va a influenciar Y nosotros hemos sido llamados A influenciar La tierra De parte Del reino de Dios De parte de él ¿Sabe qué? La palabra Hace dos comparaciones La primera La vemos en Mateo 5.16 Mateo 5.16 Hagan brillar Su luz Delante de todos Para que ellos Puedan ver Las buenas obras De ustedes Y alaben al Padre Que está en el cielo Si hay algo Que influencia Es la luz Si hay algo Que cambia El lugar Donde llega Es la luz Por eso fue Que Las tinieblas Reinaron Hasta que llegó La luz Y eso ocurre De forma literal Usted y yo Podemos apagar La luz Y este lugar Queda en tinieblas Porque las tinieblas Son ausencia De luz Pero tan pronto Llega la luz Las tinieblas Se van Las tinieblas Retroceden Simplemente Se esconden Porque las tinieblas No pueden prevalecer Contra la luz Las tinieblas No prevalecieron Contra ella El Evangelio de Juan Capítulo 1 Dice Claramente En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Por él Fueron hechas Todas las cosas Y todo lo que fue hecho Sin él Nada fue hecho En él Estaba La vida Y la vida Es la luz De los hombres La luz La luz de las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Hubo un hombre Que vino dando Testimonio Acerca de la luz Él dijo Yo no soy la luz Sino que doy testimonio Y ahora Él es la luz Del mundo Y de él Bebemos todos De él Comemos y bebemos Cuando lo reconocemos A él Como señor y salvador Esto es muy fuerte Comer de Jesús Era muy fuerte Para los religiosos ¿Saben? Cuando Jesús le dijo A los religiosos El que no me come No es digno de mí Y ellos se indignaron Porque cuando está hablando De comer Está hablando De recibir El alimento espiritual Que él ha venido a traer Es recibirlo a él Como el verdadero Pan del cielo Aquel pan Que el que come De este pan Nunca más Volverá a tener hambre Y el que beba Del agua Que él nos dará Nunca más Volverá a tener sed Nunca Y ahora Este Jesús Luego del proceso Recibe un nombre Que es sobre todo Un hombre Jesucristo Recibe toda la potestad Todas las glorias Que el hombre había perdido La recibe Toda la potestad Que ha sido dada En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Tengo la autoridad Que tenía en el cielo Tengo la autoridad Que el hombre Tenía en la tierra Y aún recuperé La que estaba Debajo de la tierra En el Hades Cuando descendió A lo más profundo Y ahora Él tiene todo poder Y tiene toda la autoridad Y recuerden Que antes de irse Él dijo Os doy potestad Porque la potestad Que él recibe Por medio del proceso Ahora se le entrega A los hijos De los hombres Quienes la habían perdido Por causa del pecado De la misma manera Dice la palabra Así como En el primer Adán Todos somos Constituidos Pecadores Así también En el postrer Adán Seremos constituidos Justos Está hablando De un primer Adán Que fue el primero Que recibió Reinado sin proceso Y está hablando Del segundo Adán El que recibió Reinado con proceso En el primero Todos fuimos Constituidos pecadores Y en el segundo Ahora somos justos No por nosotros Sino por él Como éramos pecadores Antes No por nosotros Sino por él Ya había una naturaleza Pecaminosa en nosotros Que nos llevaba a pecar Y ahora este Jesús Que recupera la gloria El poder y la autoridad Se le entrega A los hombres Y dice Hagan brillar su luz Delante de todos Para que ellos Puedan ver Las buenas obras De ustedes Y alaben al Padre Que está en el cielo En la medida que tú y yo Manifestamos Lo que Jesús manifestó La gente va A alabar al Padre Que está en el cielo Lo que usted y yo Hagamos Va a ser para la gloria Del Padre Por eso Nada de lo que pueda hacer yo Nada de lo que pueda hacer usted Podemos pretender Encontrar O hallar Ningún reconocimiento O ninguna gloria ¿Sabe qué gloria Usted y yo recibimos? La que Jesús nos entrega Usted y yo Recibimos gloria De los hombres Ni el propio Jesús Jesús dijo Porque gloria De los hombres No recibo Así dijo Por eso cuando aquel hombre Vino y le dijo Maestro bueno ¿Por qué me llamas bueno? Si ninguno es bueno En la tierra Solo Dios es bueno Jesús le dijo así Maestro bueno ¿Por qué me llamas bueno? Jesús sabía que había algo Detrás de esa adulación Dijo gloria De los hombres No recibo Pero algo dijo Padre La gloria que me diste Se la he dado a ellos Jesús no recibió gloria De los hombres De los hombres Recibió gloria Del Padre Y ahora sabes ¿A quién se la dio? A los hijos De los hombres Tú y yo Hemos recibido La gloria De Cristo Tú y yo Podemos manifestar La gloria De Cristo Tú y yo Somos lo que Cristo dice Que tú y yo Somos No hay problema Que tú digas Lo que Cristo Dice que tú eres No hay problema Que tú te creas Lo que Cristo Dice que tú eres Problema es Cuando creemos Lo que los hombres Dicen que somos Por eso Cada vez que alguien Trate de Alabarte Dile gracias Pero la gloria Le pertenece a él No pero tú También hiciste algo Sí pero si No hubiese sido por él No hubiese podido hacer nada Nada hubiese podido Haber hecho Si no hubiese sido Dado del cielo Esa fue la respuesta Que le dio Juan A los que le preguntaron A él ¿Recuerdan cuando fueron A donde Juan Y le dijeron Rabí Porque Juan era Rabí Rabí Del que tú diste El testimonio Al otro lado Del Jordán Bautiza Y muchos Van a él Unos datos De poner división Entre Juan y Jesús Ellos eran primos No solamente eran primos Estaban predicando El mismo reino Juan comenzó Arrepentido El reino de los cielos Se ha acercado Y Jesús Continuó El reino de los cielos Se ha acercado Arrepentido El bautiza Y todos van a él ¿Sabe lo que le dijo Juan? No puede recibir Al hombre nada Si no le he dado Del cielo Inmediatamente le dijo Mira lo que ese hombre Está recibiendo Simplemente fue porque El padre Dios se lo dio Y al que Dios Se lo dio Que lo disfrute Que lo cuide Entonces nos compara Con la luz Más importante es la luz Y cuánto influencia La luz Mateo 5.13 dice Ustedes son la sal De la tierra Una afirmación Jesús dice Ustedes son la sal De la tierra La sal es poderosa La sal tiene influencia Imagínese ¿Qué usted hace Con la carne? Para preservar Le echa sal Recuerden Los que Han vivido más Que tienen más experiencia Y llegaron a vivir En lugares Donde no había Refrigeradores ¿Cómo conservaban La carne? Con sal La sal La sal Preservaba Pero también Además de que La sal Preserva La sal También Sazona Le da sazón A las cosas Y la sal Se siente De hecho Cuando alguien Se le va la mano En la sal Todo el mundo Se entera Usted se le puede Ver la mano En la salsa En el aceite En el sofrito Y casi Ni se dan cuenta Pero que se le vaya La mano En la sal Para que usted vea Es tanta Es tanta la influencia De la sal Que solo se usa Por piscas Se usa En porciones Pequeñas Porque son Suficientes Para crear Una gran Influencia Cuando tocan Lo que toquen Es tanta La influencia De la sal Que muchos De ustedes Cuando se enteraron Que iba a nevar Hoy Fueron y compraron sal Porque cuando el hielo Está bien fuerte Lo único Que lo rompe No puedo salir No puedo moverme Mi garaje Todo está frisado Consígueme sal Consígueme un poco De sal Es tanta La influencia Que dice la palabra Que el profeta Un día Cuando Se contaminaron Las aguas ¿Sabe lo que hizo El profeta? Tomó sal ¿Sabe a dónde fue? Arriba De donde salen Las aguas Echale sal A las aguas Y las aguas Se sanaron Es tanta La influencia De la sal Que tenemos Que tener cuidado Con su uso Su sabor Prevalece Eche La misma cantidad De sal Y la misma cantidad De salsa ¿Cuál prevalece? No se puede No se puede usar En la misma proporción No se puede Aún cuando usted Hace las cremas Y usted le echa 7, 8 cucharadas De azúcar Solamente le echa Una pizca de sal Es suficiente ¿Sabe por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros A veces Nos sentimos como Minoría en los lugares Es que hay más que uno Es que yo soy El único creyente Tú eres suficiente Tú eres suficiente Para afectar Toda esa empresa Tú eres suficiente Para afectar Toda esa clase Tú eres suficiente Para afectar Toda esa familia Tú eres suficiente Porque la sal Tiene poder Entonces mira Estos dos elementos La sal La luz Con lo que nos Compara Jesús Nota que esto No te lo está diciendo Nadie para adularte Lo dijo Cristo Lo dijo Jesús Él fue el que dijo Esta palabra Para que la creas Para que la vivas ¿Quieres saber quién tú eres? Estudia Estudia Que es la luz Y qué es lo que hace Cuál es su poder Quieres saber Que tú eres Estudia la sal Y mira la gran comparación Que Él hizo Imagínate si es tanto El llamado Que nos hace a nosotros En la influencia Que nosotros podemos Causar como hijos De Dios Jeremías capítulo 15 Verso 19 Dice Tú serás Mi portavoz Oye eso Tú serás Mi portavoz Que ellos Se vuelvan Hacia ti Pero tú No te vuelvas Hacia ellos Que ellos Se conviertan A ti No tú A ellos Yo sé que la influencia Tiene un poder Grande Y hay gente Que tiene autoridad En el reino De las tinieblas De la misma manera Que hay personas Que poseen autoridad En el reino De la luz Hay personas Que tienen autoridad En las tinieblas Y ejercen Una gran influencia Ejercen Una gran influencia Pero tú No te vuelvas A ellos Hay gente Que va a tratar De influenciarte Para que tú Dejes de creer De Dios De hecho Cada vez que tú Recibes una palabra De fe Hay gente Que salió De este lugar El domingo pasado Y el anterior Diciendo Cree solamente Para just believe En hacer Así salieron Tan pronto salieron Una llamada Se le olvidó El da sed Se le olvidó El cree solamente Y se le olvidó Todo ¿No le pasó a alguien? Una llamada Simplemente Las tinieblas Usó La persona Correcta La que podía Ejercer Influencia Sobre tu vida Y afectar Todo lo que El Padre Había depositado No te has dado ¿No te has dado cuenta Que a veces Lo que tú logras Con mucho tiempo Con mucho sacrificio Para creer Para llegar a un nivel De fe Llega alguien Y con solo una palabra Hay gente Hay gente que tiene Diagnóstico Y sale Yo no creo El Señor Me va a sanar Y viene de repente Alguien que te quiera Mucho bien Preocupado Ay cuídate mucho Porque Estaba leyendo Que un furano Se murió De lo que tú tienes ¿Sí o no? Eso da tres días Antes de morir Hay gente Que te influencia De forma Negativa Hay gente Que te roba La palabra Hay gente Que te roba El propósito Hay gente Que te roba Los sueños Hay gente Que usted va Donde ellos Y le dice ¿Sabes qué? Quiero montar Un negocio Montar Economía Y tú pensando En negocio Bueno Allá tú Yo no sé Pero allá tú Voy a comprar Una casa Tacho Yo no te aconsejo Que hagas eso Y cada vez Que usted le dice Algo A una persona Que no es correcta Te roba tu fe Destruye la semilla Que recibiste ¿Quién cree que lo envió? El maligno ¿Sabes quién es el único Que está Enfocado En robarte La semilla Del reino Que tú recibes? El malo La palabra dice La palabra del sembrador Dice Si alguno escucha La palabra del reino No cualquier palabra Si alguno escucha La palabra del reino Y no la entiende Entonces viene Entonces viene el malo Y arrebata Lo que en él fue sembrado Esta fue la que fue sembrada Junto al camino El malo Es decir que cuando tú hablas del reino No viene un demonio de baja jerarquía El diablo viene de él mismo Y no me importa Donde esté Satanás Voy a seguir predicando El reino de mi Padre Celestial Te molestes o no te molestes Y declaro que no vas a poder Arrancada de los corazones Que las reciben en esta hora Porque él quiere arrancar Esa semilla Porque él sabe Que si tú entiendes Si tú pasas del conocimiento Al entendimiento El diablo sabe que está frito Porque conocimiento Es información Recibir Principio de conocimiento Busca un poquito más de eso Conocimiento es información Recibir información es conocimiento Pero entendimiento Es comprender la información recibida Es entender Eso es lo que le pasaba a los discípulos Los discípulos Tenían información Del reino de Dios Pero aún no lo habían comprendido Por eso Cuando Jesús dormía Mientras estaban las olas Ellos estaban asustados Porque aún no habían comprendido Por eso Cuando Jesús resucita Antes de ir Se tuvo que ir a los discípulos ¿Y sabe lo que hizo? Como ya había resucitado Y ya él había recibido el reino ¿Sabe lo que hizo? Dice que abrió el entendimiento De los discípulos Para que comprendieran Porque el entendimiento Es la comprensión De la información recibida Conocimiento Entendimiento Sabiduría Conocimiento Es la información recibida Entendimiento Es la comprensión O el entendimiento De esa información Y sabiduría Es la aplicación Sabiduría Es cuando tú aplicas La verdad Que has Entendido El diablo No puede robarte algo Que tú has entendido Algo que has comprendido Algo que te ha sido revelado En tu espíritu Hay cosas Con las que el diablo Todavía puede jugar Pero hay otras que no Hay cosas Que ya tú las entendiste Hay otras Que todavía no entiendo bien eso Y él todavía puede jugar De aquí para allá Pero lo que tú has entendido bien Dice No, no Esto yo estoy claro Ya yo entendí eso Y el diablo no lo puede robar Por más que tire El marido no puede venir Y enviar al que le dé la gana Imagínese usted Que salga alguien Por allá afuera Ahora y le diga a usted ¿Sabe qué? Jesucristo no es el Señor ¿Qué usted hace? Se pone bravo Lo primero que hace Se le calienta las orejas Jesucristo no es el Señor Porque usted está Convencido Usted no solo quiere La información Sino que ya usted Comprendió eso Pero hay otras cosas Que aún no ha comprendido Y todavía el maligno Se las puede arrebatar Por eso es necesario Es necesario Voy avanzando El tiempo me ganó Pero ni modo Cuando la gloria desciende No hay mucho que hablar Voy a pasar rápido Por estos puntos Número uno Debo reconocer Mi influencia Gálatas 6.4 Dice Cada cual Examine su propia conducta Y si tiene algo De que presumir Que no se compare Con nadie Se va a decirlo De otra forma Pero significa lo mismo Éxodo 4.2.3 dice ¿Qué tienes en tu mano? Preguntó el Señor Una vara Respondió Moisés Déjala caer Al suelo Ordenó el Señor Hay gente Que está tan enfocado En mirar Lo que otro Tiene en la mano Que no logra ver Lo que tiene en su mano Hay gente Que no puede valorar Lo que el Padre Ha puesto en sus manos Porque está tan enfocado En lo que otro Tiene en sus manos Es que tu milagro El Padre Lo va a hacer Justamente con lo que Tienes en la mano Se lo preguntó dos veces Cuando Moisés No se atrevía a ir Donde faraón ¿Qué tienes en tu mano? Una vara Echar al suelo Cuando se paró Frente Al Mar Rojo Y clamó ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Debo reconocer Mi influencia ¿Cuál es mi influencia? Ecclesiaste nueve días Y todo Lo que te venga A la mano Hazlo Con todo empeño Oye Porque en el sepulcro A donde te diriges No hay trabajo Ni planes Ni conocimiento Ni sabiduría Como diría el Dr. Monroe Atrévete A hurtarle Los tesoros Al cementerio Atrévete A quitarle No dejes que Dentro de ti Se mueran tus sueños Tus visiones No dejes que Dentro de ti Se muera el conocimiento Que dentro de ti Se muera la sabiduría No permitas Que eso muera Dentro de ti Porque Va a ir al cementerio Va a ir al sepulcro Por eso él decía Que el lugar más rico Es el cementerio Porque en el cementerio Está lleno de sueños Dentro del cementerio Allí encontrarás Empresas que nunca se levantaron Sueños que nunca se hicieron Se llevaban a cabo realidad Libros que nunca se escribieron Canciones que nunca se cantaron Allí están Personas que nunca entendieron El poder de la influencia Que había en ellos Para cambiar y transformar A otras personas Para cambiar y transformar Para influenciar Al mundo de parte de Dios Debemos ejercitar Nuestra influencia Debemos hacerlo Cinco formas Para ejercitar La influencia Número uno Influye Sonriéndole a la gente Proverbio 15.30 Una mirada radiante Alegra el corazón Y las buenas noticias Renuevan las fuerzas Imagínate tan simple Como una sonrisa Puedes influenciar a alguien ¿A alguien le ha pasado Que llega y hay una persona Que no se ríe con nadie Pero usted llega Y usted le da una sonrisa Y esa persona se sonríe? La influencia Recuerde que ser espiritual No es ser repugnante Y ser serio Tampoco es ser repugnante Ser serio Es que tú sí es sí Y tú no es no Tú puedes decir sí Con una sonrisa Y decir no Con una sonrisa Pero que tú sí Sea sí Y tú no sea no Cuando alguien se refiere a ti Es una persona seria Es porque puede contar Con lo que tú prometes Es que tienes una palabra Que dice Llego a las cinco Y llegas a las cinco Menos cuarto ¿Puede contar contigo? Es serio Es serio Es serio a sus asuntos Hay gente que Parece serio Pero no lo es Influye al ser Sensible A las necesidades De la gente Para influenciar Debemos ser sensibles A las necesidades De las personas Segunda Corintios 1.4 ¿Quién nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que con el mismo consuelo Que de Dios Hemos recibido También nosotros Podamos consolar A todos los que sufren Así que no te preguntes ¿Por qué estás sufriendo? Estás sufriendo Para ser consolado Y serás consolado Para que luego Consueles a otros Porque consolando a otros Serás de influencia Porque hay veces Que cuando llega tu consuelo Que no es tuyo Que es de Dios Que lo deposita en ti Tú vas a libertar a alguien Tú vas a bendecir a alguien Que todo el que se ha acercado a él Es para simplemente Maldecirlo O juzgarlo Influye con tu servicio Primera Corintios 9.19 Por lo cual Siendo libre Para con todos Me he hecho Siervo de todos Para ganar a más Siendo libre Eso es algo Que yo al principio No entendía Porque el apóstol Pablo Decía Ya no serás Ciego Serás hijo Y si hijo Heredero Coheredero con Cristo Heredero de Dios Coheredero con Cristo Pero luego Terminaba la carta Diciendo Pablo Ciervo de Jesucristo Decía Sabes que Tú no eres esclavo ya Tú puedes ser libre Pero Yo que puedo ser libre He escogido Hacerme siervo de él Pudiendo ser libre Quiero ser Su siervo Quiero ser su esclavo Esclavo de quien No de la religión No del sistema De Cristo Proverbios 3.27 No le niegues Un favor A quien te lo pida Si en tu mano Está el otorgarlo Salmo Proverbios 3.27 Santiago dice Que Si tu hermano Estés en necesidad No le digas Ven que voy a orar por ti Si tú puedes Si no puedes Pues ora Pero si puedes Haz lo que puedes La voy terminando 4.influye A través de tu hablar Porque como tú fuiste Influenciado Por el reino de Dios Y el que Es enviado por Dios Las palabras de Dios Hablan O sea Tú no puedes decir Que eres un enviado de Dios Cuando tú no hablas Las palabras de Dios Lo que estás hablando Son tus propias ideas Tus propios pensamientos ¿Entiendes? Entonces tú comienzas A hablar Lo que dice La palabra de Dios Si alguno habla Hable conforme A la palabra de Dios Si alguno ministra Ministre conforme Al poder que Dios Da para que en todo Dios Sea glorificado Influye a través De tu sacrificio Hebreos 9.14 Dice Si esto es así Cuanto más La sangre de Cristo Quien por medio Del Espíritu Eterno Se ofreció Sin mancha A Dios Purificará Nuestra conciencia De las obras Que conducen A la muerte A fin de que sirvamos Al Dios Viviente El servicio Va a implicar Sacrificio De hecho Ser un ministro Es ser un servidor Cuando alguien dice Yo soy un ministro Pues eso significa Que eres un servidor Y un ministro Que no sirve Pues no sirve Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Son servidores De Cristo No porque le sirvan A él Sino que sirven En su nombre Le sirven Al mundo Le sirven A las personas E influencian A las personas A través Del servicio Y el sacrificio Se sacrifican Por agradar El corazón Del Padre Celestial Hechos 20 24 Dice Sin embargo Considero Que mi vida Carece de valor Para mí mismo Con tal De que termine Mi carrera Y lleve A cabo El servicio Que me ha Encomendado El Señor Jesús No tienes que Hacernos A eso Hechos 20 24 Carece De valor Para mí mismo Está diciendo Él Que ya no Tienen Estima Su vida Si no es Para cumplir El propósito Dice Si no Para que yo Termine Mi carrera Y lleve A cabo El servicio Que me ha Encomendado El Señor Jesús Que es El de dar Testimonio Del Evangelio De la gracia De Dios Hebreos 13 16 Dice No se olviden De hacer el bien Y de compartir Con otros Lo que tienen Porque esos Son Los sacrificios Que agradan A Dios A veces Estamos dispuestos Sacrificados De tantas cosas Pero está diciendo Claramente Hechos 13 16 No se olviden De hacer el bien Y de compartir Con otros Lo que ustedes tienen Porque cuando usted Sabe que usted Pertenece al Padre Celestial Y que usted vive En el Reino Usted reconoce Que lo que usted Tiene no es suyo Sino que le pertenece A Él Y de lo que hemos Recibido a su mano De eso es que podemos dar Darle a Él Y darle a los necesitados O sea que cada vez Que nosotros Le damos al Padre Decimos lo que dice La palabra en Crónicas 29 Dice Pero que te vamos a dar Nosotros De voluntad propia Si todo es tuyo Y de lo que hemos Recibido de tu mano De eso te damos Saben En realidad Te estoy dando Es como Tú comprarle a tu esposo Un regalo Con la tarjeta de Él Darle al Padre Celestial Es como tú Comprarle a tu esposo El regalo de los padres Con la tarjeta de Él Que lindo Que lindo el regalo Yo con tu tarjeta Ven Y termino Debemos maximizar Nuestra influencia Llevarla al máximo Nuestra influencia No puede ser poquita Porque somos luz Y somos sal Y el Padre Nos llamó a influenciar Y no ser influenciados Que se conviertan ellos a ti Y no tú te conviertas a ellos No te escondas de nadie Para el gente Que tal vez su vida Esté en desorden Y que se van a acercar a ti No le huyas Dale de lo que tienes Solo dale de lo que tienes Dale del amor que has recibido Dale de la misericordia Que has recibido Enseñale las palabras Que has aprendido Comparte lo que tienes Esto no solamente Habla de material Si habla de material Pero también habla de todo Si has recibido revelación Si has recibido conocimiento Compártelo Compártelo Porque yo te voy a decir algo La revelación Es mejor que el dinero Amén La revelación Es mejor que el dinero Conocer la verdad Te hace libre Posiblemente el dinero Te puede esclavizar Yo prefiero tener La revelación Del principio de acceso A tener mucho dinero En mi cuenta Principio de acceso No es mío Le pertenece a él Simplemente me da acceso Lo disfruto Lo comparto Porque no es mío Es de él Cuando tú aprendes Este principio Ya deja las cosas De ser tuyas Y eso tuyo Eso es de nosotros Yo solo tengo acceso Es el Padre Celestial En realidad Dice Efecio 5.16 Con esta nos vamos Aprovechando al máximo Cada momento oportuno Porque los días son malos Aprovechando al máximo Cada momento oportuno Cada oportunidad que tú tengas De hacer el bien Hazlo Cada oportunidad que tengas De hablarle a alguien De Cristo Hazlo Cada oportunidad que tengas De abrazar a alguien Y decirle te amo Hazlo Un minuto Que se pierde Es demasiado No se recupera El recurso más importante Que tenemos Los seres humanos No es el dinero Es el tiempo Si tu tiempo No fuera tan valioso La gente no te pagara Por tu tiempo Y el tiempo Una vez usado Ya no se recupera Una vez pierdes el tiempo Ya no hay forma Que puedas recuperarlo Por eso cuando cumplimos años No tenemos un año Más de vida Tenemos uno menos Hoy tengo un año Más de vida Mentira Te queda uno menos Fue un año Que ya viviste Que no regresará No hay forma De volver atrás Por eso lo que tengas Que hacer Hazlo hoy Con toda excelencia Y para el Señor Cada vez que mires A tu hermano Y vayas a hacer Un bien a tu hermano No lo mires a él Mira al Señor Porque sabes que Tu hermano No te puede recompensar Es el Señor Nunca que hagas algo Bien por alguien Espera en recompensa De él Espera del Señor Espera de él Salmos 72 8 al 9 11 y 14 Oh Dios Ayuda al rey a ser sabio Como tú Enseñale al hijo del rey A ser justo Que su rey no crezca Que su rey no crezca Nuestro rey no crezca Nuestro rey no crezca Dentro de los límites Esperamos Esperamos que la fe El apóstol El apóstol decía Yo quiero trabajar Yo quiero sembrar El evangelio Donde no haya sido Sembrado antes Esas personas Que te rodean Que son los supuestos Incrédulos Esos que son Los más duros Esos que Los religiosos No quieren predicarle Porque ellos No se convierten Rápido Esos son Nuestras misión Eso fue lo que El Padre nos mandó A buscar Que los atrevamos Vayamos a buscar Esas personas Que nadie quiere buscar Que vayamos A predicarle A ese que En otro tiempo Posiblemente Era ladrón Prostituta Mentiroso Usted conoce Mucha gente Que los sistemas Los desprecia Los echan a un lado Pero Cristo Nunca los despreció De hecho Cristo siempre Fue juzgado Por los religiosos Porque se rodeaba De esa gente Y lo más Que le molestaba A los religiosos ¿Sabe lo que era? Que Cristo Le hablaba fuerte A los religiosos Y a ellos Les hablaba con amor Ellos no podían Tolerarle eso ¿Cómo? ¿Cómo nos habla Tan fuerte a nosotros Que somos pariseos Y escribas Doctores de la ley Que sabemos tanto Y mira Como deja Que esa mujer Le enjugue Sus pies Con ese perfume ¿Cómo deja Que esa mujer Si supiera Que esa mujer La reputación Que tiene Y mira Como deja Que lo adore Pero así es Jesús Y si tú y yo Somos Hijos de Dios Debo manifestar El carácter de Cristo Para nosotros Poder influenciar A un mundo Que se pierde Necesitamos Cada día Ser más Como Cristo Él es nuestro ejemplo Él es nuestro hermano mayor Él es nuestro hermano mayor Así dice la Biblia Él es el primogénito De muchos hermanos Y dice la Biblia Que Él no se avergüenza En llamarnos Hermanos Hablando de Cristo Que somos coherederos con Él Y herederos de Dios Vamos a estar De la Biblia